La confirmación de la presencia de la variante Delta en Colombia es un reto, pero también un impulso a los colombianos. Por un lado, para avanzar en la vacunación contra el COVID-19 e ir a poner el brazo cuando nos corresponda. Y por otro, para no bajar la guardia con las medidas básicas de autocuidado, uso correcto del tapabocas, distanciamiento físico, evitar aglomeraciones y lavar las manos con frecuencia. ¿Por qué interesa esta variante? La Organización Mundial de la Salud la considera una variante de preocupación, ya que cumple con dos criterios de evaluación. Primero, aumento de la transmisibilidad. Y segundo, disminución de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública. La Organización Mundial de la Salud indicó que la Delta podría convertirse en la variante dominante en el mundo, pues se propagó rápidamente por India, Europa y América del Norte. Fue identificada por primera vez en octubre de 2020 en India y ahora circula en 105 países, que incluyen 14 de América Latina, como Argentina, Aruba, Brasil, Canadá, Chile y Colombia, por ejemplo. Por ello, es importante y necesario continuar con el uso de las medidas de bioseguridad y ante la presencia de variantes más contagiosos en el país, es importante vacunarse y garantizar esquemas completos en el tiempo recomendado, ya que la vacunación ofrece el mayor grado de protección. No olvide que, ante cualquier síntoma de alerta, la recomendación es aislarse, notificarlo a su EPS y a sus posibles contactos, para que, entre todos, rompamos la cadena de contagio.